Buenas tardes a los compañeros asambleístas, compañera presidenta, a todo el país, un saludo especial a mi hermosa provincia, provincia de los ríos, como ustedes conocen, una provincia eminentemente agrícola, granero del Ecuador. Creo que es fundamental el día de hoy tratar un tema que tiene una injerencia directa en una propuesta manifestada por el compañero Lenín Moreno durante el proceso de campaña y que la ratificó en este mismo salón el día de su posesión, ratificando que uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del país en este nuevo periodo de gobierno es el apoyo al agro, es el apoyo a la agricultura. Y creo que es fundamental tratar este tema acá hoy. Dentro de la comisión hemos debatido intensamente este veto parcial a la ley de semillas. Ya como lo decía en su momento una compañera asambleísta, el artículo 281 de la Constitución establece claramente las políticas que se deben impartir para el fomento de la soberanía alimentaria. Y dentro de ese mismo artículo también establece políticas en fomento a la investigación. En nuestra provincia, que es eminentemente agrícola, hemos tenido graves problemas de producción. Voy a citar un ejemplo puntual. El Ecuador está casi por dejar de producir soya, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestras semillas, que están dándose a los otros campesinos en el país en este momento, no permiten ser competitivas con las semillas de países vecinos. Es decir, que el país está casi por dejar de producir soya en este momento, pero, contradictoriamente, importamos de otros países pasta de soya con semillas transgénicas. Ahí van las incongruencias un poco que existen en este momento, compañeros. Y la soya, para quienes conocemos de temas agrícolas, que generalmente se siembra en el verano, es un elemento importante para nutrir de nitrógeno a los campos, a nuestras tierras, para que en el invierno esto sea una inyección de mejoramiento de capacidad de producción en los diferentes productos que se generan. Creo que hay que llevar al gran debate nacional lo que estamos tratando el día de hoy. Hay que sopesar lo que significa la supuesta afectación al tema de salud y medioambiental versus la afectación real que el Ecuador está teniendo en este momento en términos de ser competitivos con los países vecinos. En términos de ser competitivos, con quienes también tienen en la agricultura una base fundamental de sus economías en otros países. Esas dos aristas deben ser debatidas arduamente, compañeros asambleístas, en el futuro no muy lejano, para determinar cuál es la mejor vía constitucional, si es que así lo dijese el caso del debate, para poder tratar este tema en un debate nacional. Para quienes, para los compañeros y compañeras asambleístas que me antecedieron la palabra, que tenían preocupación de que exista una libertad en el momento o que se pueda malinterpretar la ley en los procesos de investigación, la ley mismo no regula. El artículo 22 de la ley de semillas dice que la autoridad agraria nacional, en coordinación con la institución rectora de educación superior, científica, tecnología e innovación, los centros de educación superior y entidades privadas, establecerá los planes, programas y proyectos para fomentar la investigación, el desarrollo de la innovación tecnológica en materia de recursos fitogénitos y semillas. Es decir, que la ley autorregula, compañeros, quienes están autorizados a hacer investigación con las semillas transgénicas en este caso. Así que en ese sentido, tenemos ya la seguridad de que eso no va a ser al libre al verdío, compañeros. Compañeros, creo que en este debate también debemos incluir, como decía puntualmente, el tema de la soya, un análisis, un análisis en conjunto con el Ministerio de Agricultura, en donde determinemos, tal vez no de una manera abierta, sino ciertos cultivos específicos que por la complejidad del momento, que por la falta de competitividad, deberían analizarse. Para que en el futuro, tal vez, no sea abierta la posibilidad de que las semillas se utilicen en todos los cultivos, sino en los cuales necesitemos esa ventaja competitiva. Esto no es un tema que en el mundo no se lo analice. Tenemos mil ejemplos. Países como Estados Unidos, países vecinos como Colombia, países latinoamericanos como Bolivia, implementan el uso de estas semillas por un tema de competitividad. Y porque también, como decía algún compañero que me ha traído la palabra, no existe una comprobación científica hasta el momento que determine que esto tenga una incidencia en la salud de los seres humanos, compañeros. Así que, creo que es importante destacar temas de competitividad, temas de que el país necesita fomentar el agro para que sea una herramienta de desarrollo, compañeros, y por lo tanto, es importante que debatamos de una manera objetiva, de una manera responsable estos conceptos, porque los que en el futuro podrán ser beneficiados, seremos la mayoría ecuatorianos con una reactivación económica y productiva del país. Gracias, compañeros.